Pues nada, anunciar a la población de Novela General que el día 11 de diciembre a las 7 y media de la tarde se celebrará en el Centro Cultural Gómez Tortosa el día más importante de Cruz Roja para todos nosotros que es el Día del Voluntariado. Con posterioridad se celebrará una pequeña fiesta, un vino de honor que se llama ahora así en la casa antigua, en la sede antigua de Cruz Roja que para ello hemos intentado habilitarla y rehabilitarla con pocos medios y mucho esfuerzo lo mejor posible para todos los que quieran venir. Yo considero que es, ya lo he dicho antes, el día más importante para Cruz Roja porque gracias a los voluntarios podemos marchar en esta institución. Indudablemente, también, también, ese día se van a entregar, como siempre, los castelleros de dentro y de fora para todas aquellas personas que colaboran desinteresadamente en Cruz Roja y con esta ONG. Se van a entregar los diplomas o pergaminos de reconocimiento a los voluntarios que llevan ejerciendo esta gran labor, 5 años, 10 y 15, que son muchos los que llevan 15 años ya dedicados desinteresadamente a Cruz Roja, para todos ustedes, para todos ustedes, en beneficio de toda la población de Novelda, y se va a hacer, esto es, yo creo que va a resultar interesante, un vídeo como el año pasado, pero, en fin, con otras actividades, un resumen anual de todo lo que Cruz Roja ha ido realizando a lo largo del año. Hay un final del vídeo sorpresa, que va a ser muy interesante para muchas personas que les guste, en este caso a mí también, por eso busco y rebusco siempre en los archivos, un vídeo antiguos, un vídeo antiguo, calculamos que de los años 69, 70, donde se puede ver a muchas personas de Novelda, se ve en las calles de Novelda, el casino, cómo se recogía anteriormente dinero, y todo ello, pues, gracias a, creo que fue secretario, tenía un cargo importante en Cruz Roja, y sobre todo una dedicación al señor del Rey, que le gustaba la fotografía, le gustaba hacer películas, y tenemos un documento gráfico espectacular, que dura casi más de tres horas, pero no lo vamos a poner todo, pondremos un resumen para que ustedes vean el material gráfico e importante histórico que tenemos aquí en la sede. Algún día, este vídeo saldrá a la luz, lo estamos estudiando, lo estamos, en fin, reduciendo lo más posible, pero que se vea toda la perspectiva de toda la población de Novelda y la institución, y saldrá a la luz, y espero que todos ustedes lo puedan adquirir. Y vamos a dar una pequeña pincelada de este vídeo en la celebración del Día del Voluntariado de Cruz Roja. Por mi parte, nada más, agradecer a todos siempre la colaboración, y sobre todo, asistan, no nos importa que no quepa la gente, apiñaos allí como sea, después nos tomamos un vinito porque hará frío, y Templa Edge, pues nada, a dormir a casa. Muy buenos días y gracias a todos. Gracias.